Hola que tal amigos del canal, por aquí les traigo otro nuevo material para que sigan ensayando y sigamos aprendiendo a ejecutar el guapango en el violín, entonces un guapango que me pidieron hace poquito se llama el lunarcito, está en la tonalidad de sol mayor y pues traté de interpretarlo más o menos con un estilo del trío armonía huasteca ¿sale? para que de ahí puedan guiarse también hay que escuchar la melodía para poder interpretarla, entonces vamos a tocarlo, es este ¿sale? bueno esa es la melodía, se repite en todas las partes y al final termina, es de los guapangos que terminan cantado, así que este pues vamos a comenzar a desglosar todas las notas que lleva el violín, vamos a comenzar, primera figura, ¿vale? aquí vamos a empezar en la tonalidad de si, en la segunda cuerda, en la cuerda de la, vamos a hacer si do re mi fa sol, la sol fa mi sol fa si do re mi fa sol, la sol fa mi sol fa, bueno aquí hay que tener en cuenta una cuestión que hay Una ligadura entre sol y la Entonces vamos a hacer Si, do, re, mi, fa Sol, la En el mismo arco Vamos hacia arriba, sol y la Y luego Sol, fa, mi, sol, fa ¿Vale? Entonces otra vez Si, do, re, mi, fa Sol, la, sol, fa Mi, sol, sol, fa Perdón Otra vez Si, do, re, mi, fa Sol, la, sol, fa Mi, sol, fa ¿Vale? Hay que practicarlo muchas veces El sol con la Va este Ligado, es decir, un solo arco Este, para las dos notas Y después Quedamos en La siguiente Figura sería Ok, entonces vamos a hacer aquí La, si, do, la, si, do Fa, fa, mi, sol, fa, mi, re Otra vez Todo junto La, si, do, la, si, do Fa, mi, sol, fa, mi, re Ok Bueno, nos quedamos ahí Siguiente figura Si, do, la, si, do, re, si, do, re Si, do, re, si, do, re Mi, re, fa, mi, re, do ¿Sí? Otra vez Si, do, re, si, do, re, mi, re Fa, mi, re, do Y continuamos Este, aquí vamos a repetir La segunda figura Que es La, si, do, la, si, do Fa, mi, sol, fa, mi, re ¿Vale? Continuamos y repetimos La tercera figura Que es Si, si, do, re, si, do, re Mi, re, fa, mi, re, do Es la misma figura Y luego viene La, si, do, la, si, do La, si, do, la, si, do ¿Vale? Vamos a hacer esa parte Que eso ya no se repite Es la, si, do, la, si, do Mi, re, do Si, la, sol Otra vez La, si, do, la, si, do Mi, re, do, si, la, sol Y continuamos Es la siguiente figura Entonces vamos a hacer Si, la, sol, fa, mi, re Fa, la, re La, fa, sol ¿Si, la, sol, fa, mi, re, fa, la, re La, fa, sol Ok Hasta ahí Vamos y nos quedamos Seguimos La última figura Se repite esta Si, la, sol, fa, mi, re Y continuamos Mi Ahora mi Pero en la cuerda tercera Fa Perdón Mi, re, do, si, la, sol Acabamos en cuarta cuerda Si, la, sol, fa, mi, re Mi, re, do, si, la, sol Quedamos en sol Y luego viene una serie de endosados Y es un si Y un sol ¿Vale? Bueno Hemos llegado Casi a terminar Ya nuestro guapango Porque la misma figura Se repite En todas las ocasiones Cada vez que termina el canto El verso Vuelve a iniciar Este, con la misma Con la misma figura Ahora Entre el canto Lleva Algunos Este Algunos arreglos Trate de sacar Igual Los mismos arreglos Que manejan ahí Es el primero Este Hay que escuchar El guapango Para identificar Donde más o menos va El arreglo Y es Si, re, do, si, la, sol Se repite tres veces Si, re, do, si, la, sol Si, re, do, si, la, sol Si, re, do, si, la, sol El segundo También es una figura Que se repite tres veces Es Fa, la, re, do, mi, re Fa, la, re, do, mi, re Fa, la, re, do, mi, re ¿Vale? Y luego viene Este El canto En una parte Donde va a tercera posición Es decir Va a do Mayor Y hacen esta figura Entonces Es así Mi, mi, sol, do Si, re, do Otra vez Mi, mi, sol, do Si, re, do Mi, sol, fa Aquí cuidado con el fa Porque como es a do Este Hay que hacer un fa natural Entonces Mi, sol, fa Mi, re, do Mi, sol, fa Mi, re, do Primero hacemos Mi, sol, do Si, re, do Mi, sol, fa Mi, re, do Mi, sol, fa Mi, re, do Y bueno Pues prácticamente Terminaríamos ya Este Termina el canto Y viene nuevamente El violín Y se repite Lo mismo Ahora al final Este Existe la La posibilidad De que Algunos no quieran Terminarlo cantando Este Pueden terminarlo Con música Este Pero Lo recomendable Es que lo termine Con Con canto Lleva tres fraseos Eso es Ay, ay, ay Es Me parece que Do, re, sol Do, re, sol Igual aquí Lo ponen Lo acompañan Con el violín El primero Entonces El primero Sería Do con mi El segundo Re con fa Y el tercero Si con sol Y ahí termina El guapango Este Hay que escuchar Primero la música Y luego Este Pues Tratar de Interpretarla Pero si Primero hay que Tenerla En la mente ¿Vale? Entonces Pues Gracias por Continuar Viendo los videos Ojalá que les sirva Lo hacemos Con todo el gusto Con todo el corazón Para todos ustedes Y este Y bueno Pues no No olviden Suscribirse E invitar A sus amigos Compartir Estos videos En sus redes sociales Para que más personas Puedan Conocer Este bonito Género Del guapango Y Puedan Aprender ¿Vale? A ejecutar El son huasteco Muchas gracias Que Dios me los bendiga